Música ¡Suscríbete! 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 ¿Efan, por el canal, sobre el piso del barrio? ¡Yo, pues, antes de celebrar. Yo soy el granja de la ciudad y yo. Si alguien se ha perdido, lo que querían haber. Pero finalmente fue el día que se me quedaron. La vida es 10 meses antes. ¿Como el Álexisbrador, donde se tiene que tener un encuentro de abuelo? No, no tengo que tener un encuentro de abuelo. Pero la gente se viajamos y le hicimos y la gente. Tiene que tener un encuentro con tu estés más importante. ¿Este es un negocio? ¿Este es el negocio? ¿Este es el negocio? Si te gusta el negocio, es el negocio. Esto es un negocio que hay muchas personas que no nos gustan los negocios. Entonces, si creen que dicen que el negocio, no lo ha hecho, es el negocio, porque es el negocio. No lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Eso que has hecho una rueda? ¿Te esperaste para llegar aquí? ¡No! ¿Teniste algo que te esperaste? ¿Tú sabes lo que te esperaste? Yo no te esperaste. Con tu agropecuado. No, no te esperaste. Yo no te esperaste. Yo no te esperaste por que esa tu vida ha tenido una de 30. ¿Todo esto? ¿Estás muy bien? ¿Vale? Hoy en suerte las cosas que te crees que te consideras más al contrario. y en el nivel de la vida, y en la vida, y en el nivel de la vida, puedes ver que te quedes aquí. ¿Tienes una buena suerte? ¿Tienes una buena suerte? No, no, no. Realizando. ¿Todo el tiempo que hay que haber economía crisis y etc., ¿es eso como un viaje que te pude dar dinero? ¿Vale? ¿Vale? ¿Poqué no lo he visto, en la vida. Por ejemplo, cuando lo digo, cuando alguien se lo ve Porque, profesionalmente, esto te va a dar un tiempo para vivir solo por eso y pensar que esto lo ha hecho durante mucho tiempo. Solo esto, hay un gran problema. Tienes que pensar en este momento, es algo muy importante. Es decir, es divertido, no te has usado. No me gusta, es divertido. Tienes el miedo. 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 Eso consiste en el miedo. O donde tenemos su vida. Tienes el miedo. No tengo ninguna diferencia. No megebamos. Tienes el miedo. Tienes el miedo. Tienes la miedo. ¿Cabes que, a medida que la gente te dice que te dan los colectivos estén? No. Me voy a dejar contra el beco. No, no te los cuidan nunca. No me voy a tomar un poco de calor. Tienes eso. No, no possiamo dar un poco de calor y no me voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.